Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Con don Florentino Mata, nuestro querido Tino Mata, gusto de saludarle, don Tino. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Todo bien? Sí, gracias. Qué bueno, encantado de saludarle, don Tino, y para nosotros es un verdadero placer conversar con usted, su vida, sus anécdotas. ¿Cómo se siente, don Tino, de salud? Bien, bien, nada más en las rodillas que tengo, doña. Sí. Sí. No me deja caminar. ¿No lo deja caminar? No. Bueno, ya somos dos, yo también estoy afectado de una rodilla. Sí. Pero ahí vamos en la lucha, ¿verdad? Don Tino, ¿a dónde nace usted? ¿Dónde nació? Santa María de Ota. Santa María de Ota. Ajá. Ahí, ¿a los cuántos años se vino para Pérez Celedón? Ah, estaba pequeñillo, tenía como 13 años. ¿Como 13 años? Sí. Ah, pero estaba muy chiquillo. Ah. Se vino con sus papás. Ah, sí, claro. Sí. Sí. Estaba muy joven, 13 años. 13 años, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se vinieron para acá, para Pérez Celedón? Ya, allá estaba muy mala la situación y mi papá tenía una cantidad de hijos, 20 hermanos somos. Ah, ¿de veras? Grande, numerosa la familia. Ya, y tenía que venirse para acá, obligado. ¿Sí? Sí. Sí. ¿No había trabajo por allá? Ah, nada. No. No. 20 hermanos y, y este, en ese tiempo todos vivían allá en Santa María de Ota. Todos, sí, todos estaban chiquitillos. ¿De veras? Sí. Bueno, cuéntenos, don Tino, se viene para Pérez Celedón y a qué, llegando aquí, ¿a qué se dedicaban sus padres? A sembrar arroz y... Ah, agricultura. De todo hacía la agricultura, llegando. Ajá, ajá. Sí. ¿Y usted también les ayudaba a ellos? Ah, claro, sí. 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 Yo trabajaba en la agricultura también. Ajá. Un tiempo, después me dediqué a trabajar propio, tenía, compré un, un picacito y, empecé a jalar gente, pasajeros, digamos, porque para llegar a San Isidro, de Rivas a San Isidro no había camino, eran puros barribales. ¿De veras? Entonces lo hacíamos por general viejo y yo tenía un carro y, y jalaba pasajeros ahí. Ajá. Lo dediqué para, para saber, al tiempo ya tuve, pude comprar una, una cazadorcita y, y ya tuve la empresa de, de Rivas, Buenavista, la empresa de buses, Buenavista, ahí, todos esos lugares ahí. Ah, sí. Los tuve yo, como, como gallita de líneas tuve. Ah, sí, pero muy joven empezó a, eh, a trabajar. Ah, desde que tenía cinco años trabajaba yo, sí. Mi papá los, eh, obligaba a trabajar mucho, pero, gracias a, a él, fuimos muy valientes y, e hicimos buen capital. Sí. Sí. Ahora ya no tenemos capital, sino ya la, casi toda la plata en efectivo. Ajá. 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 Sí, algo, hicimos mucho. Sí. Pero, bueno, desde pequeño entonces le gustaba a usted también el comercio, ¿verdad? ¿Le gustaba el comercio? Desde chiquitillo. Sí. Ajá. Ajá. En la salida de la casa nosotros había un palo guayabo. Ajá. Y yo que andaba ahí, plátanos, y guineas, maduros, todo eso le vendía a la gente de Copey. De veras. Porque ellos pasaban por ahí a pie. Y yo me aprovechaba vendiéndoles ahí. Sí. 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 Eran otros tiempos, don Tino. Desde muy pequeño ya se trabajaba. ¿Y esta línea de buses cuánto tiempo la tuvo, don Tino? ¿Esa qué? La línea aquí de buses. Ah, la tuve un montón de tiempo, como 15 años tuve yo la línea, sí. ¿Y cómo le fue con él? Bien. La cambié por una finca y la finca se la regalé a papá. ¿Ah, sí? Sí. Y yo me quedé sin nada ahí. Bueno, con lo que yo tenía nada más. Pero era muy bonito. A mí me gustaba mucho. Sí. Ese ambiente ahí. Es importante para que los queridos televidentes se vayan metiendo en lo que es la entrevista con don Tino Mata. Él es el emblemático Brasilia, aquí en San Isidro el General, propietario del Brasilia. Por muchos años en el Brasilia, ¿verdad, don Tino? Muchos años. Sí. Sí. ¿Aún sigue siendo de ustedes el Brasilia? Sí, todavía somos dueños del Brasilia. Es un negocio que ha sido muy bueno. Sí. Y ahí estamos. Don Tino, cuando usted llegó aquí a Pérez Celedón, ¿cómo era el San Isidro de antes? ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo era esto cuando se ingresó aquí? Ah, era puros riñones, todo lo más feo. Sí. Muy horrible era. Ajá. La quebrada de Siguero, es una que está por donde está el hospital viejo antes. Ahí, ahí salía el león. Ajá. Salía, era, era tamaño poco feo. Por ahí encontraron a un indio que, no sé cómo apareció por ahí, Talao, Talao se llamaba. Sí. Lo recogieron y ahí lo tuvieron un gran tiempo, pero después se amanzuaba, pero él era, él andaba viviendo todo el tiempo. Ajá. Le huía a la gente, se escondía. Sí. Y ya llegó el tiempo que lo amanzaron. Sí. Ese, ese indio es el que curaba. Exactamente. Sí. Era curandero él, sí. Ah, sí. Sí. ¿Cómo era el centro de la ciudad en ese tiempo? Bastante feo. Sí. Pocos negocios. Pocos negocios, sí, todo. Poca gente también había. Ajá. Después de que se inundó, después de la revolución. Cuando usted habla de la revolución, ¿usted participó en la revolución? En todas, desde el primer día. Fui en los primeros y fui en los últimos. Sí. Pero no, no digo que cogía un arma para ir a pelear, no. A mí me mandaban a entregarle armas a los, a los guerrilleros, a entregarle armas, a descargar los aviones que venían de Guatemala con, con aviones, con, con armas. Entonces, los mandados me ponían a apuntarle las, la fecha a cada soldado que le daba una arma, yo se la daba apuntada con el número y todo. Todo, todo me tocaba a mí hacerlo y me gustaba hacerlo. Ajá. Pero había veces que se veía uno en peligro. Ah, sí. Tenía que camuflarse. De veras. Yo me camuflé en el Alto de Alonso, que llaman, debajo de una casa, ahí me metí yo, porque todos San Isidro salieron, dejaron San Isidro solo. Ajá. Y entonces, yo vivía en Rivas y por ahí me, me vine a pie y me metí abajo de una casa, donde llaman el Alto de Alonso, ahí me metí a, me camuflé a ver los, los soldados que estaban ahí, los enemigos. Ajá. Y así podía, podía hacer mucho yo, le podía decir mucho a los, a los demás compañeros míos para, para perseguirlos a ellos. Ajá. ¿A dónde aterrizaban esos aviones de Don Tino? Ah. ¿A dónde aterrizaban esos aviones? Esos aviones venían y bombardeaban en San Isidro, venían para, para San José, ¿verdad?, se los dieron a Figueres. Y de ahí Figueres lo mandaba a San Isidro, dos veces lo mandó a, a bombardearlos, los guerrilleros estaban ahí de, de, contrarios. Ajá. Y luego, se, resulta que los veía a nosotros, en Rivas es a ocho kilómetros, pero, pero el avión no alcanzaba a ver de lo más bien, porque éramos un montón de chiquillos. Ahí se nos ponían atrás a nosotros a, a tirar las bombas, pero nunca las pudieron encontrar, porque nosotros los escondíamos. Sí. Pero era peligroso. Sí. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Como 16 años, creo que tenía, estaba nuevito. Sí. Sí, estaba muy joven. Sí. Sí. Cuando vino el avión a tirar bombas, a un, a un amigo mío, a un compañero de, de la revolución, le tiraron, le tiraron una bomba, cayó en el suelo de la carretera, a la orilla de la, de la defatura. Ajá. Y donde estalló, le, le golpeó la cabeza y quedó dañado, vea. Sí. Sí. Con, con la bomba que le tiró al avión. Ah. Lo afectó. Lo afectó tamaño poco, sí. Sí. ¿Cuánto duró ese, eh, eh, cuánto duró ese enfrentamiento, este, Don Tino? Ah, poquito tiempo, como, tal vez a ocho días, sí. 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 Sí, casi nada, porque ya, rápido llegaron los, las tropas de Figueres y, y se volvieron a meter y, y volvimos a, a capturar San Isidro, que estaba en manos de las nicas. Ajá. En, arriba, en los planteles, en, había una torre así alta donde, donde el guardaje tenía que cuidar a los, a los peones y así, algunos que llegaban ahí. Y, y ahí había un nicas y se lo bajaron, ¿no? Ajá. Con la ametralladora lo mató, Chelo Ibreño lo mató, ay, desde 25 horas, ¿sabes? Ajá. Lo tiró y se vino así como, ah, el suelo cayó y una vez muerto. Sí. Fueron pocos días, pocos días, ocho días, pero intenso. Ah. Fueron pocos días, pero fue muy intenso. Ah, sí, claro, sí. Sí. ¿A quién le recuerda usted, gente que participó, le recuerda a alguien así de...? Me acuerdo de, de Luis Abarca, casi de nadie, es que ya, esos ya, a mí se me olvidaban. Ajá. Ajá. Ya, ya todo se me ha olvidado a mí. No, no me acuerdo bien de todas las cosas que yo... Ajá. Yo, yo era cocinero también, eh. Ajá, de veras. Ajá. Estuve un tiempo porque cuando llegó, llegaron las almas, las tropas de Figueres, no había quien las cocinara y, y estaban en problemas porque no, no habían comido, no tenían donde comer y les habían mandado un, una res, le habían mandado papas y de toda cantidad de mercadería, entonces, y llegaron donde estaba yo, y dice, que, usted no sabe quién puede cocinar, y dice, que, no tenemos quien nos cocine y, y ahí está la gente sin, sin poder comer nada. Ajá. Le dije, siquiera voy yo, y de una vez dejé, donde estaba yo, eh, ocupando, dejé y me fui, y ahí me metí a cocinar. Estuve como, como quince días cocinando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y usted, y también hacía el inventario con las armas, estaba también al cuidado de todo eso. Ah. O sea, usted hacía de todo. Ajá, hacía de todo. Sí. Para todo, como era el más carajillo de todo. La revolución. A mí me mandaban hacer todos, todos los mandados que. Sí. Que se les ocurría. Bueno, pues estaba con buenas energías. Oh, claro. Sí. Yo todo lo hacía, eh. Sí. Los aviadores de Guatemala me transaban mucho, porque me tenían mucha confianza para, para que se sacaran las armas, y yo sacaba las armas, y se las iba entregando ahí, a, a los que yo conocía, para que las llevara a la, a la Jefatura, y de las Jefaturas, se las dieron al político, a Trino Montero, y él me llamó, y me dice, venga a anumerarme estas armas, y a entregárselas a cada soldado, le he dado una, y eso me tocaba a mí hacerlo también, entregar las armas. De veras, ese, ese avión llegaba aquí, ah. Ah. El avión llegaba a Pérez Celedón. Ah, sí. Sí. ¿Y a dónde, a dónde aterrizaba? Ah, no, eso se devolvía. Ah, se devolvía. Sí, llegaba a la vuelta y se volvía. Ah, ya. Sí. Ya. No podía estar en mucho tiempo. ¿Muchas armas? Ah, claro, sí, también, también, de parte de nosotros sí trajeron dos aviones de armas, de Guatemala. Todas esas armas, me tocaba repartirlas y apuntarlas, y, y ordenar todo eso. Sí. Yo ahí hacía de todo, a menos volar, balar. No, no me combino, ah. Por dicho. Eso, eso sí no lo hizo. No, eso no lo hice. Sí. En ese entonces estaba entonces de, estaba el señor Trino Montero. Trino Montero era hijo de política, sí. Jefe político. Sí. Y él no tenía mi confianza, sí, para mandarme a traer alguna cosa, sí. Sí. Don Tino, este, ¿cuál era la función de un jefe político? La función de un jefe político. Sí. ¿Qué era lo que hacía un jefe político? Bueno, era darle orden a los, a los policías, tenía algunas cuadrillas de policías, no, cuadrillas, no sé, en cada, en cada lugar había un policía o dos, sí. Y todo eso lo administró a él, sí. De esos puestos, eh, de esos puestos políticos que han existido aquí en el Cantón de Pérez Celedón, ¿a quién recuerda, además de Don Luis Abarca, de Don Tirón Montero, a quién más recuerda usted? Juan Muñoz, Juan Muñoz, también. Juan Muñoz, sí. Pues ya toda esa gente, a mí todo eso se me había ido de la mente, ya no me acuerdo de nada. Ajá. La verdad. Sí. Tenía bastante, todo lo de la revolución, todo, todo lo sabía yo. No, pero más bien sabe, se acuerda mucho. Ah. Se acuerda bastante. Sí. Sí. Bueno, ya hay más o menos, sí. 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 Haciendo las huellas de la historia, conversando con Don Tiro Mata, unos mensajes de interés, y ya regresamos. Catorce. Deportivo. Lunes, 8 p.m. Con repris. Jueves, 7 p.m. Catorce. Deportivo. Saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal Catorce. Contenemos aquí en Canal Catorce en este programa, tras las huellas de la historia, conversando con Don Florentino Mata, más conocido como Don Tiro Mata. Don Tiro, nos contaba esa guerra del 48, donde usted fue protagonista, solamente que no disparó. Es interesante para que las nuevas generaciones, pues, se enteren del trabajo que usted también desplegaba en esa oportunidad. ¿Qué más recuerda de esa guerra del 48? Eso se empezó aquí en San Isidro. La guerra. ¿Sí? Sí, aquí en San Isidro empezó. Sí. De Rivas. De Rivas. Fueron, llevaron los primeros a pelear. Llegaron un día y mataron al jefe político. Después de ir al jefe político ya empezó la guerra, la revolución. Yo venía desde Rivas hasta San Isidro a pie. Casi siempre venía solo. Venía a pie y me camuflaba por el Alto de Alonso. Ahí me sentaba a ver la gente que estaba matando gallinas, matando ganado y de todo para comer los nicaragüenses. A todos los pueden ver bien. Y después ya, cuando llegaron las tropas de liberación, yo sabía donde había más de uno que se camuflaba y todo eso. Y yo andaba ahí, bueno, andaba por todo. La verdad, hice más que tirar un balazo. Hice más porque todo lo sabía al revés y al derecho. Todo lo había visto. Usted estaba al tanto de todo. ¿Ah? Estaba al tanto de todo. Todo, 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 sí. Cuando mataron al señor que fue desde Rivas y no estaba abajo, todo eso yo lo pude presenciar. Ajá. Y después me pusieron a cuidar gente de Nicaragua. Y el papá y un muchachillo que yo los estaba cuidando, se pusieron a llorar y me dice, usted que está más jovencito que todo. Yo era muy pequeño, más pequeño. Me dice, déjenlos irlos, déjenlos irlos porque los van a matar y nosotros no queremos morirlos aquí. Se pusieron a llorar. Ajá. Le digo, no, no, no. Le digo, porque soy pequeñillo, no. Tengo más coraje que nadie. Ajá. Ajá. Usted o se calma o, 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 o vea el que hace, porque yo no le perdono. No crea que porque yo soy un chiquillo, que usted se va a, a reír de mí, que se va a ir o algo. No, no se va a, no va a salir huyendo. Si sale huyendo le meto un balazo. Ajá. Ya se puso a llorar más y todo. Si. Entonces, más bien, dije, dijo el mandador ahí, el que cuidaba, dice, quítenle ese hambre a Tino porque va a pasar algo. Y de verdad me lo quitaron. Se lo llevaron y lo encerraron en otro lugar. Lo dejaron encerrado. Ajá. Porque él quería irse. Quería escaparse de, de la revolución. Se lo, se lo escaparon muchos. Sí. ¿Murió mucha gente en esa guerra? Ajá. ¿Murió mucha gente? No, 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 no. No tanto, no. 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 Todos los camuflábamos y, todos, de. Sí. De vez en cuando era que salíamos uno, volvíamos a, a, a Dominical también ahí, porque ahí llegaron gente de, de, de otros lugares, a pelear contra nosotros. Entonces, los, nosotros los íbamos a tapar y, 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 que, no, no, no los pudieron hacer nada. Tuvieron que, que salir huyendo todos. Sí. Sí. Cruzaron el río, el mar, yo no sé cómo, y, y no volvieron a donde estábamos nosotros. Ajá. Don Tino, este, cuando usted se vino de Santa María Dota para, para Pérez Celedón, ¿cómo era ese trayecto de Santa María Dota a Pérez Celedón? Eh, eh, era un camino de bestias. Sí. Nosotros los vinimos, eh, todo era una catezumba y chiquillos, eh, éramos un montón, y, unos venían en java, otros venían a caballo, y otros venían a pie, y otros, bueno, pero ahí veníamos, duramos tres días, el. ¿Tres días? La caminata, sí. ¿De veras? Sí. Bastantes días. Ah, sí, claro. Hacía mucho frío en ese tiempo. Uh, al extremo, ahí se murió, conocí un lugar donde se murió un, un muchacho, una zanja onda en el Cerro La Muerta, ahí en de, por donde pasaban las bestias, y ahí se quedó una bestia pegada, y se quedó pegada para, hasta que la encontraron muerta. Sí. La, la, la sacaron ya de muerte, y, la hicieron un lado ya, siguiendo, siguieron pasando, pero era un camino bastante mal, y por ahí pasaban, con cerdos, y. Sí. Sí. Pasaban con ganado, y todo eso, yo oí todo eso, a mí me tocó pasar con ganado, y yo, yo pasé el Cerro La Muerte con ganado. ¿Ah, sí? Ah, sí. Como, como veinte veces pasé a pie. ¿De veras? Era, 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 era muy triste, porque, eh, hacía muchísimo frío, y había una casilla donde pasaba la gente a hospedar, y ahí, tenían que traer leña para, porque sólo con leña, ah, eh, para cocinar, cocinaban algo, calentaban con, con leña. Y, y, ah, y ahí los da, los da, los da, demasiadamente frío, mucho frío los da. Sí. ¿Ha progresado mucho el Cantón, Don Tino? Extremadamente. Sí. Increíble. Sí. Ha progresado bastante. Uff. ¿Qué negocios, Don Tino, qué negocios recuerda usted, cuando usted hizo ingreso aquí a Pérez Celedón, recuerda así algún negocio, algún hotel? Sólo el jardín. El jardín. Sí, el jardín estaba. Ajá. Había, había, había otro negocio más que yo, que yo no me acuerdo, ah. Ajá, ajá. Uff, es que hace tiempos. Hace años, claro. Lástima, yo tuve, un tiempo tuve, todo eso lo apunté para, para pasarlo así como están haciendo ustedes, pero. Ajá. Y ahí, no, no captué la oportunidad de hacerlo. Sí. Es importante, este, Don Tino, ahora que usted nos decía de, de venir desde Santa María Dota, venían veinte hermanos, venían veinte hermanos. ¿Usted es uno de los menores o...? No, el mayor. Es el mayor, es usted. Yo soy el mayor, sí. Sí. ¿Sus padres fallecieron aquí en Pérez Celedón? Ah. ¿Sus padres fallecieron? Sí, ya todos los venimos de ahí, y ya todos los quedamos, no, no volvimos a salir. Ajá. Cuando, cuando ustedes vinieron aquí, Don Tino, a Pérez Celedón, ¿dónde, dónde compraron? ¿Alguna propiedad? ¿Compraron en algún lugar? Compramos una propiedad en Rivas, muy buena, pero muy buena. ¿Ganado? Producía buen, buen, no, buen maíz, bueno. Ah, ya. Bueno de todo, de todo, producía muy bien. ¿Cuánto, cuánto costó esa propiedad en aquel tiempo, más o menos, recuerda ahí? Ah, no, era barato, yo no, yo no recuerdo, pero era muy barato. Después mi papá, entonces, siguió comprando fincas y fincas, compró un montón de fincas. Y ahí es un millonario, ahí porque, porque, compró bastantes fincas en ese tiempo que estaban baratísimas las tierras. Ajá. Él se aprovechó, fincas grandes compró y todo. Sí. Y ya, ahí suele el capitalito. Sí. Bien, estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con Don Florentino Mata, Don Tino Mata, unos mensajes de interés y ya regresamos. Entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr Continuamos aquí en Televisora del Sur Canal 14 con Don Tino Mata. Don Tino, ¿dónde está la catedral actualmente? ¿Qué había antes, hace años? ¿Había otra iglesia? Cuando nosotros llegamos ya estaba una, ah sí, una iglesia vieja, claro. Sí. Sí. Y ahí, ahí al frente de la iglesia, ¿dónde está el parque? ¿Qué había antes? ¿Qué recuerdo? Sí, recuerdo ahí una, una soda muy buena que ahí, eh, toda la gente de aquí, de los campos, llegaba a caballo a, a San Isidro y ahí hacían una, unas cosas muy buenas para comer, los refrescos y todo eso, ahí, ahí llegábamos nosotros a, a tomar fresco y todo eso. A, ajá, a caballo, todo, todo el mundo ahí andaba a caballo. Sí. ¿Las fiestas, las fiestas del 15 de mayo las recuerda? Bueno, más o menos Sí, recuerdo que toda la gente, todos los pueblos se venían a estar ahí En el parque, digamos, por ahí estaban los lugares donde había ventas de comida y todo eso Y ahí estábamos nosotros, ahí llegábamos Todos, prácticamente, Don Tino, ahora anteriormente hablábamos del desarrollo que ha experimentado el Cantón de Pérez Celadón Pues prácticamente abonado eso al esfuerzo que muchos gobiernos también han llevado a cabo Las carreteras, ¿ha visto esas carreteras actualmente a comparación como eran antes? Hay mucho desarrollo, ¿verdad? Ah, no, claro, muchísimas Las carreteras daban lástima, para Desde que ya salía uno del centro de San Isidro ya iba a un barrio al lado Solo barrio y las carreteras, bastante malas Bastante malas A mí se me volcó una, me volcaron una cazadora, se llama cazadora porque era de madera De las cazadoras de antes, me la volcaron con 27 pasajeros y hubieron 17 heridos ¿De veras? Pero, pero dichosamente nadie me cobró nada, si no me hubiera quedado en la pura calle ¿Has de juez, don Tino? Aquí en, aquí en San Isidro y a una señora se le, se le perdió el chiquito, ah, el bus dio vuelta y vació toda la gente y quedó desarmado porque era de pura madera De veras Muy malo y quedó todo desarmado Entonces ahí la dejaron y sacaron a la gente Y la señora empezó a llorar y llorar, que qué se hizo mi chiquito, que dónde está mi chiquito Y en eso se encontraron una bolsa con, como con 5 libras de carne Ajá Y la señora se puso a llorar, dice, este es mi chiquito, dice, este es mi chiquito, este es mi chiquito Qué pecado Y lloraba, pero amorecida, llorando ¿Y a dónde ocurrió eso, don Tino? Aquí en el Alto de Alonso Ahí fue Sí Ajá Era una cazadora de madera, entonces Una cazadora de madera Sí Quedó desarmada totalmente Sí No volvió a servir para nada, el que lo estaba arreglando, dice, ¿para qué voy a arreglar esto? Está mal, no sirve, está toda desarmada por dentro Vieron la golpeada que se dio el bus Sí Quedó toda, toda desarmada Sí ¿Qué le falta, qué falta por hacer, don Tino, en el Cantón de Pérez Celedón? ¿Qué más falta? ¿Qué qué? ¿Qué más falta por hacer? Hay mucho desarrollo, pero ¿qué considera usted que hace falta? Yo la verdad no le, no le he calculado que, 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 que hará falta la verdad, ¿no? Ajá ¿Ha participado usted, este, en partidos políticos, don Tino? Ah Sí Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida, sí Toda la vida, eh, reconocido liberacionista, ¿verdad? Mi papá era figuerista y, y él llegaba a Santa María, nosotros estábamos allá Y dice, cuando, cuando, cuando yo llegué a la presidencia, dice, voy a ponerle precio al café Y el café estaba muy regalado, pero barato, barato Ajá Y de verdad lo hizo él Sí Él, ya llegó a la presidencia y de una vez, lo primero que hizo fue poner el precio del café Porque, a, a muy buen precio lo vendíamos, nosotros ya estábamos felices, porque, porque teníamos buena plata con el café Ajá Sí ¿Qué gobiernos recuerda usted que le hayan ayudado más al agricultor? De, José Figuérez fue el principal Sí Después, eh, francamente, no me acuerdo, no me acuerdo ¿La, la presidencia de don Daniel Oduber? Ah, magnífico, fue buenísimo Sí Don Daniel Oduber fue buenísimo, sí Ajá Los ayudó mucho en la agricultura y todo Y antes no habían carros aquí, casi No me acuerdo cuál, presidente o el que dices, el que dijo, cuando yo, cuando yo esté en la presidencia, todo el mundo va a tener carros aquí, y verdad Había ya una cantidad de carros, que ahí sobraban los carros, todo el mundo iba a comprar carros, a muy buen precio Sí 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 En su tiempo había muy poco carro aquí, había muy poco carro Casi no había De veras Los primeros carros que vieron aquí, fue el mío, ah Un carrito que compré yo, y después, Tulio Elizondo, que era un lechero, al lado de la leche Él vivía en Copé, y se vendía la finca, y se fue a Se fue para San Isidro, para Rivas, a vender leche, allá Entonces, él tenía un carro, y yo, el otro, nada más dos carros habían ahí Ajá Don Tino, este, su paso ya como, ya como empresario, como persona que se ha dedicado al comercio, su paso por el restaurante, el Brasilia ¿Qué recuerdos? ¿Cuánto tuvo usted el Brasilia? Ah, yo lo tuve como 10 años 10 años Después se lo alquilé a un sobrino mío Y ahí lo tiene él todavía Ajá Y se enojó conmigo, porque me costaba hacerle esos pagos, y si no veía de a dónde hacer plata Ajá Y me lo quería quitar, y no puedo, y... Y entonces, se peleó conmigo, y... Ajá Y ya está, tuve que... que seguí yo el... el... solo el... ahí el... el negocio Sí Era, era muy bueno... se vendía mucho ahí Sí ¿Cuánto le costó a usted, no recuerdo? Era... era tan regalado que no me acuerdo, la verdad Pero bastante, bastante barato Sí Una... un relajo era Sí De barato Sí Bien, estamos conversando aquí en Trase las Huellas de la Historia con Don Tiro Mata Ya regresamos Conéctese con el Sur, Canal 14 Con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias Y así con una programación variada Visite nuestra página tvsur.co.cr Y síganos en Facebook y Twitter ¡No se pierda lo mejor de la Zona Sur! Encontramos en Trase las Huellas de la Historia con Don Tiro Mata Don Tiro, este... ha tenido la oportunidad de... de estar fuera del país usted En... en Estados Unidos ¿De veras? Dos años Dos años Fue... andaba trabajando allá Andaba trabajando porque aquí estaba muy mala situación para pagar las haranas Sí Y ya, gracias a Dios que salí bien con todo Sí Sí ¿En qué trabajaba allá en Estados? ¿En qué trabajó? Ah, en muchas cosas trabajaba Sí En restaurantes, más que nada en restaurantes Ajá Sí Ya... Yo toda la vida cocinaba así Entonces me iba y... me metía a un restaurante a trabajar Ajá En los restaurantes se gana... se gana buena plata Sí ¿Buen cocineros usted, entonces? Bueno, a verquito Sí Ya me había, se me había olvidado ¿Sería olvidado? Pero sí, antes cocinaba bien, ¿no? Ajá Qué bueno ¿Ha sido, este... Don Tino, ha sido feliz usted en su vida? ¿Ah? ¿Ha sido feliz? ¿Feliz? ¿Sí? Sí Sí, gracias a Dios Sí Sí ¿Cuántos años tiene, Don Tino? ¿Años? Sí 86 86 86 años, sí ¿Cuántos hijos tiene, Don Tino? Un montón ¿Un montón? Ni Enrique se acuerda a Enrique Ni Enrique No De veras Sí, tengo... bueno, es que tengo más hijos naturales, ¿no? Ajá Por todos tengo como 20 Ah, sí, es que usted le hizo la competencia a su papá Sí Veinte hermanos Ajá Ah, interesante Don Tino ¿Le teme a la muerte usted? ¿Ah? ¿Le teme a la muerte? ¿Le tiene miedo a la muerte? No ¿No? No Bueno, no mucho, a ver si sí, cuando estoy con nervios, padezco de nervios Sí, 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 sí Cuando estoy con los nervios alterados, sí, sí me pongo nervioso Sí 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 Pero está muy bien de salud, señor Sí, dicen que estoy bien Sí Solo yo, es que esta rodilla me maltrata mucho Ajá Creo que estoy haciendo un dinero que hay un doctor que opera a él Ajá, ajá, la rodilla Vale, pero vale un millón de pesos Ajá La operación Sí Sí Y estoy esperando para irme a operar Claro Interesante Don Tino, algún mensaje que usted desee dejarle a la juventud que lo está viendo a través de Canal 14, ¿Qué le diría usted a los jóvenes? ¿Qué les digo yo a ellos? Que sean bien portados, que es lo más bonito ser portados, bien portados Eso es lo que yo les digo Sí Sí A los hijos míos yo les paso dando consejos para que se porten bien y todo eso, porque es lo mejor, para tener más tranquilidad Sí, sí señor Don Tino, este, de todo corazón queremos agradecerle que nos haya, este, aceptado esta entrevista, usted es una persona que ha hecho historia en el Valle del General, una persona muy conocida y muy querida, le agradecemos mucho Don Tino Muchas gracias, gracias Y que siga, que siga muy bien, ¿Verdad? Sí Un placer, señor Un placer Hemos conversado aquí en Televisora del Sur, Canal 14, con Don Tino Mata Nos engalanamos en presentarles, en llevar hasta sus hogares, un programa más detrás de las huellas de la historia Hoy con este gran señor, Don Florentino Mata, nuestro querido Tino Mata, gracias, muy buenas tardes Tras las huellas de la historia Personajes, vivencias, anécdotas Personajes, anécdotas En%, en un lugar general, a través de las huellas de la historia